¿Qué es la tecnología? Lo que tenemos que estar utilizando de forma cotidiana en los planteles, nos podemos ir con medios técnicos, con instrumentos, con herramientas, pero hoy en día nos debemos ir con una concepción más amplia e incluyente sobre lo que tenemos que entender sobre herramientas. Y esta clasificación que vimos la podemos usar de la manera siguiente, si el profesor del énfasis decide clasificar su herramienta nada más por sistema técnico, pues en ese sistema técnico de unión de su énfasis puede poner todas las herramientas que usa. Ahora, si lo queremos hacer por función técnica, pues todas las herramientas que nos ayudan en la unión, en el énfasis de… en cualquier énfasis, un ejemplo, Norma. En pecuaria. ¿Cuáles nos sirven para unión? Pues dependiendo lo que tengas que hacer. Si vas a actuar directamente sobre las instalaciones, pues depende lo que vayas a hacer. Puede ser desde tijeras, puede ser un cerrote, una cegueta. Pero fíjate que en nuestro proceso de planeación de las técnicas, de los procesos técnicos, es muy importante tener en cuenta qué vamos a utilizar, qué diferencia hay entre una herramienta y un insumo. Bueno, una herramienta es aquello que utilizamos en el proceso técnico, en este caso, una llave Stilson de 14 pulgadas o 350 milímetros, y lo que es un insumo. La diferencia que existe es que el insumo se gasta y la herramienta no, pero sí existe un proceso de depreciación, pero es un desgaste muy… un desgaste programado. Y el insumo es el que se gasta, es el que se va a comprar continuamente. Hablábamos de la lima, ¿me permites la lima por favor, Juan? ¿Sí? Esta es una lima. Y no de uñas, precisamente. Y una lija es un papel que tiene silicatos adheridos y que la utilizamos para desbastar también. Los dos cumplen la misma función, pero la lija se desgasta más y hay que comprarla continuamente. Otro ejemplo que tenemos aquí es el martillo. Permítemelo. Ah, tenemos un martillo de bola también y un martillo de oreja. Aquí él sirve para golpear directamente y este sirve para poner clavos. Y aquí, por ejemplo, en este martillo de oreja que utilizan normalmente los carpinteros, el martillo es la herramienta. El clavo sería el insumo. Y este se gasta, lo cambio y pongo otro. O lo enchueco. O lo enchuecas y lo sacas, con la oreja lo sacas. Eso sí aprendí a hacerlo. Ajá. Así. Y lo tiras, ya está chueco. Sí. El serrucho es nuestra herramienta y la madera es nuestro insumo o materia prima. ¿Vas a clavar, Francisco? Pues sí, es que el clavado es uno, es una técnica cuyo objetivo o función técnica es unir dos piezas por medio de un clavo. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza? Eh, pues el martillo. El insumo sería el clavo y la madera. Ah, ¿verdad? Y para sacarlo, ¿por eso es martillo de oreja? Sí. A poco no están bien padres nuestros efectos de sonido. ¡Wow! Bueno, mira, aquí tenemos otra, en el sistema técnico de unión, tenemos la técnica de soldadura con cautín. Ajá. Cuyo función técnica de este cautín sería unir componentes eléctricos y electrónicos. Que en este caso Francisco lo va a hacer porque yo suelo quemarme. Se pone sus gafas. Bueno, como vemos, Juan ya hizo aquí una soldadura. Así como que dejó medio cacahuatitos, yo creo que porque está nervioso o algo así le pasa, ¿verdad? Bueno, Norma, te voy a pedir de favor. Ah, mira, ese aparato es bien interesante. Es bien interesante. Bueno, pero… ¿Para qué sirve? Para deshacer lo que acaba de hacer Francisco. Ah, pero ya estamos cambiando el sistema técnico. Ya es de separación. Es uno de separación. Por succión. Sí, lo calienta. ¿En serio? ¿En serio, César? Como vemos, salen los pedacitos de soldadura. Calienta, acerca, absorbe. Y se zafa. Y sale la soldadura. Ya me estoy quitando esto. Todas las quitanerías. Sí. Ah, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente sistema técnico. Norma, te voy a pedir que te quites todas tus pulseras. Todas las quitanerías. Sí. Perdón. Le vamos a pedir a Juan que fije en nuestro gran tornillo de banco. A ver si nos pueden hacer un acercamiento. Sí, le pedimos a Norma que continúe a Juan. Ay Dios, se siente bien raro. Dejo el micro a un lado. Bueno, siempre hay una manera correcta de utilizar las herramientas y cómo te debes de parar para tener menos esfuerzo. Eso se llama gesto técnico. Entonces, ¿se puede utilizar? No. Sí me puedo auxiliar con la otra mano, ¿verdad? Sí, sí, claro. Únicamente tenemos que el tornillo es muy pequeño y bueno, por eso es que se mueve. Pero con un tornillo un poco más grande, el movimiento no hay mucho. Gesto técnico, Norma, gesto técnico. ¿Le va a deflexionar piernas? Se debe deflexionar un poco la pierna. Ah, mira. Me salió así como que por inicio. Debes, vamos a retirar el cautín, por favor. Me da miedo, me da miedo. Recorre toda la hoja del serrucho. Sí. Si lo hago como lo estaba haciendo, ¿qué es lo que provoco? Además de que trabajo más. Se atoró. ¿Se atoró? Desatoralo. Sí, me llevo la mano. Bueno, los accidentes. ¿Esta es la forma correcta o incorrecta de ponerlo? Esa es la forma correcta. ¿Cuál sería la incorrecta? El que lo pusieras del otro lado. Como sea que voltearas la hoja. No, pues me hace mucho la barriga. Ya está el circuito eléctrico. ¿Puedes separarlo con un golpe ya? ¿Como si estuviera enojada? Sí. Pero eso no se debe hacer. Ya no lo haces para que acabes. Para que desquites toda tu rabia. Ay, sí, sí tengo. Sí tengo. Una, dos, ya las... ¿Por qué crees que lo que hiciste no es lo correcto? Porque la separación no es correcta. Exacto. Se queda un pedazo de... De madera. De madera. Ay Dios, se me mueve el asunto este. Del que no quería o del que sí quería. Y no es una separación correcta. Correcta. Bueno, yo comentaba que aquí tenemos un sistema de separación, pero aquí tenemos un atornillado. Ahí tenemos un tornillo, le vamos a pedir a Wong que lo saque. Sí, utiliza un destornillador. Ya lo está separando. Unimos esas dos piezas. Y ahora le vamos a pedir que por medio de una técnica de remachado. Eso es una remachadora. Es una remachadora tipo pop. ¿Cuántos tipos de remachadoras hay? Remachadoras pop, está esta de tenaza y está la otra de acordeón. En este caso, Wong está demostrándonos el sistema de unión. Hacemos esta comparativa en este momento, porque tenemos los dos grandes sistemas que aparecen en la fabricación, la separación y la unión. Sí, la separación como vimos es el desprendimiento de materia, la separación de la materia. Y la unión es la conjunción. En este caso, cambiamos un sistema de unión de atornillado por un sistema de remachado. Así es. Y ahí tenemos los dos productos. Y todos y cada una de estas acciones fácilmente pueden ir inmersas en un proceso de producción. Sí. Y nos falta uno también muy importante, que es el sistema técnico de medición. Y sirve para conocer la dimensión de un objeto. Las escalas varían. Ajá. 29 centímetros de largo. 29 centímetros de largo. Una de las cosas importantes es conocer la herramienta, todas sus potencialidades, porque eso nos permite hacer un trabajo más eficiente. Por ejemplo, el flexómetro que estamos utilizando es un flexómetro de 5 metros y tiene una hoja flexible con graduación en sistema métrico decimal y en sistema inglés señalando pulgadas. Tiene el seguro que tuviste, tiene en la jareta, tiene dos imanes, dos pequeños imanes que nos ayudan a fijarlo a alguna pieza de metal. Y nos ayuda a hacer un poco más precisos, también tiene pequeños detalles que nos ayudan con la precisión. La jareta está remachada, pero esos remaches tienen cierta holgura, lo cual permite ajustar cuando llega a tope o cuando estira y siempre nos va a dar la misma distancia. Ahorita que mencionas los remaches, hay una duda de la José Vasconcelos. Sí. Nos preguntan, ¿los remaches son de diferente tamaño? Así es, sí, existen diferentes tamaños para el tamaño y la función. Hay remaches de acero, hay remaches, sí, hay remaches de aluminio. El que acaba de poner One es un remache tipo pop de aluminio. ¿Es tipo pop? Sí, está compuesto el dispositivo, el insumo de lo que es propiamente el remache y el clavo. One nos va a mostrar, se introduce en la boquilla. El clavo es jalado y a la vez de que es jalado, ¿por qué no lo accionas, One? A la vez que es jalado, va ampliando el diámetro de la cola del remache. Va aumentando, voltealo para que se vea, ahí déjalo, para que se vea cómo aumentó el diámetro y eso es lo que va a generar la fuerza de unión. ¡Ah, sí! Se pone gordito. Se pone gordito, perdón. Pero tenemos un torque, o sea, a cierta presión va a tronar. Bueno, y de los grandes sistemas, de los principales sistemas, ya nada más nos faltaría mencionar el de sujeción. Parte de esto sería lo que estuvimos haciendo con este tornillo de banco, ¿no? Sí, así es, pero también tenemos otra herramienta aquí que nos ayuda bastante. ¡Ay Dios! Esto parece de la Santa Inquisición, no inventes. Ajá. Entonces, lo que vamos a demostrar en este último momento es cómo se están utilizando estos cuatro sistemas técnicos. Ajá. Ajá. Vamos a cortar un pequeño… No me amarras, Francisco. Un pequeño… Vamos a cortar un poco de madera. ¿Sí? A ver, déjame ayudarle. Tú nos platicas. Sí, entonces lo que va a hacer Wong con la prensa va a sujetarla. Vamos a dejar la holgura para que el profesor pueda cortarla. Se movió. Tal vez no sea la herramienta más adecuada, pero para variar un poquito vamos a utilizar la caladora de arco que tenemos ahí. Y vamos a sujetar, como vemos en un proceso técnico… Es de metal, ¿eh? Como vemos en un proceso técnico, se van conjuntando varias técnicas. Este es un laboratorio de tecnología en el estudio de TVDG. Yo creo que con eso es suficiente, Wong. Ya podríamos darnos una idea de que en todos los énfasis se pueden ir agrupando las diversas técnicas.